¿Verdad? salvadornuberon.com Vamos a hacer este himno y lo voy a hacer también a petición del pastor que le gusta este himno y a Pai que cuando me escuchó cantar este himno pues dijo verdaderamente que Dios transforma ¿Se acuerda Pai? Que lindo, ha llovido un poquito ya ya ni siquiera la gloria del pelo que era pero ahí ahí vamos, seguimos adorando a Silvio ¿Verdad? Eso es lo de Amos Pai ¿Qué quiere ser? Eso es el look Vamos a hacer la número 4 Se titula Como Tú Dale con la palma, dale con la palma para que Dios me anime A quemar las calorías, eso es Se llama Como Tú Es el testimonio de mi vida Pai, dale con la palma Dale con la palma, dale con la palma Tú que escuchas las palabras de esta sencilla canción Hoy quiero comprarte algo Algo que pasa a los hombres que no conocen a Dios Algo que pasa a los hombres que no conocen a Dios Aleluya, yo también como Tú Yo fui hombre parrandero Derroché mucho dinero Para sentirme feliz Yo estuve en esos amigos que cuando te ven hundido Todos se apartan de ti Solo Tú Desarquivicios para mi vida vivir ¿Y cómo te dicen? Como Tú Buscaba entre tantas cosas Lo que yo daba el vacío que había dentro de mí Como Tú Como Tú Quise dejar todo esto Pero me sentía preso Y no sabía qué hacer Como Tú Como Tú Siempre te sentía preso Mujeres música y tirados Y un perdido Y un perdido Y un perdido Pero la historia que murió Y lo que realmente sucedió He conocido un amigo De cuando estaba yo perdido En sus manos me destruyó Y su nombre es Jesucristo Si tú te sientes el listo Acepta el coño Que fue quien me miró El que me miró El que pagó con su sangre En el precio que de antemano Tenía que pagar Y yo Ahora sí Machata con unción Con aceite de oliva Para chacar Con la rodilla Y con la rodilla Eso es Así es que se pude la lluvia Así es que se le saca la opción Morando Y clamando a Dios Ahí Con la rodilla Con la rodilla Clamando a Dios Como tú Como tú Es como tu Algo del vicio Dice que grande sacrificio Para mi vida Vivir Como tú Quise dejar todo esto Aquel vacío Que había dentro de mí Se fue Como tú Quise dejar todo eso Pero me sentía preso Y no sabía qué hacer Como tú Siempre me sentía todo Joder de música y tragos Y un terrible hombre Pero la historia cambió Algo grande sucedió He conocido un amigo Que cuando estaba aquí perdido En sus manos me se volvió Su nombre es Jesucristo Si tú te sientes ser listo Hacéntele como yo El juez que me liberó El que mi vida cambió El que pagó con su sangre El precio que de años Que manos Tenía Que pagar Dios Gracias Hice un año ¡Gracias!